El documento de inteligencia difundido por el diario El Comercio de Perú menciona además organizaciones que supuestamente figuran como puntas de lanza del gobierno venezolano en la nación inca, a saber, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, la Coordinadora Continental Bolivariana, las Casas del Alba vinculadas a la Alianza Bolivariana para los Pueblos, la Red de Alcaldes Bolivarianos y la Agencia Bolivariana de Noticias, siendo el exministro del Poder Popular para la Información y Comunicación de Venezuela, también directivo al Canal Telesur, Andrés Gizarra, y un argentino, Fernando Ramos Bos y Rojas, los que controlarían los temas de comunicación del Frente de Organismos Bolivarianos en esta región.